Hola amigos de YouTube, saludos, espero se encuentren excelentemente bien, bendiciones para todos. Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer funcionar un microondas cuando se les daña la parte de la puerta, este segurito que está aquí, que es el que hace que el microondas se activen las funciones. Y aparte de eso les voy a enseñar a esterilizar sus vasos y sus tazas, un método bastante bueno, que nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a ayudar también a preservar nuestra salud. Fíjense como está este, esto se daña aquí el resorte, entonces que es lo que vamos a hacer, quitamos la contratapa de la puerta, luego quitamos esta parte, que es la que vamos a utilizar, este es el seguro, utilizamos también esta parte, sacamos esta parte, que es el vidrio como tal, este lo vamos a usar también y este lo vamos a descartar porque aquí donde agarra el resorte se partió, ok? Vamos entonces con el procedimiento. Bueno mis amigos, entonces vamos a colocar, esto tiene aquí unos tuquitos, fíjense este que está aquí y este otro abajo, esto lo vamos a colocar en la bisagra que tiene unos huequitos para colocar nuestra contratua de puerta. Colocamos. Ahí está arriba. Aquí está abajo. Ahí está, ya quedó. Bueno, aquí tenemos ya la pieza que sacamos de la puerta, vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar una goma de estas, de un borrador y un pedacito de servilleta para hacer la conexión. Fíjense entonces, colocamos nuestro seguro hacia abajo, aquí, en los dos huequitos de microondas, ahí está, fíjense como apaga la luz cuando lo bajo. Ahí está. Luego vamos a colocar esta goma o el borrador de esta manera y vamos a colocar el pedacito de servilleta de esta manera para que nos quede aquí trancado y apagada la luz. Y ahí estaría ya, solamente cerramos la puerta, le vamos a colocar otro pedacito aquí para que tranque y ahí le podríamos dar caña y hacerlo funcionar. Bueno, le voy a colocar entonces aquí un poco de agua a esta taza para que vean cómo funciona. Trancamos nuestro microondas y aquí le vamos a colocar otra calcita para que quede bien cerrada la puerta. Ahí estaría. Vamos a colocarle un minuto veinte para que quede bien hirviendo. Bueno, ya que aquí pasaron un minuto veinte, abrimos. Ahora le pongo un trapito porque esto está súper caliente. Fíjense como echa humito. ¿Viendo? ¿Ves? Ahí está. Súper caliente, perfectamente bien funcionando mi microondas. Entonces vamos con el segundo truquito que les voy a dar sobre los microondas. Bueno, mis amigos, entonces el próximo paso para el otro truquito. Voy a lavar toda mi losa, todo lo que son tazas, vasos. Los vamos a meter en el microondas para esterilizarlos. Los vamos a escurrir muy bien y vamos a meter toda la losa. Aquí tengo, voy a echar aquí a la derecha, todos estos vasos, todas estas tazas, las voy a colocar 2.50 minutos en el microondas y van a quedar esterilizadas. No van a tener que estarle metiendo trapos, etc. Y queda muy limpio y muy bueno para la salud. Bueno, termino de meter mi losa. Aquí ya pregué lo que son tazas, vasos, tranco. Le coloco la calza. Lo que hicimos ahorita. Y le voy a colocar 2.50 minutos. 2.50 minutos. Y le damos caña. Ahí está entonces comenzando. Y este procedimiento se lo estoy compartiendo porque yo siempre lo hago aquí. Todo el mundo me dice que estoy loco, que no sé qué. Pero resulta que el agua que viene del grifo, y sobre todo está en tinaco subterráneo, viene muy sucia. Y de esta manera vamos a prevenir cualquier cuestión y nos va a hacer muy bien para la salud. Bueno mis amigos, espero que les haya servido este mini tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.